Fusión H5 con nuestro nuevo tema, Lady Sensual, tu sabes Eres una Lady Sensual, Sensual, me incita tu forma de bailar, bailar Me tomas del cuello y me haces sudar, mi cuerpo comienza a vibrar Eres una Lady Sensual, Sensual, me incita tu forma de bailar, bailar Me tomas del cuello y me haces sudar, mi cuerpo comienza a vibrar Tú eres sensual, mami me provoca, y lo que quiero es poderte la boca Tú me pillas, cuando tú me tocas, nena, vuélvete loca Eres sensual, muy agradable pa'l gusto visual, tú estás fuera de lo natural Vamos a atacar el distinto animal, hoy Eres una Lady Sensual, Sensual, me incita tu forma de bailar, bailar Me tomas del cuello y me haces sudar, mi cuerpo comienza a vibrar Lady Sensual, mueve tu cintura, mueve la brutal, la va a terminar En la camilla de un hospital, es original tu forma de bailar Baila conmigo, obligo con ombligos Y no hagas por ruido, que soy un bandido, ni quiero sacar de mi lo primitivo Baby, baby, vete contigo Baby, baby, venga contigo Yo quiero verte, bailar y cruzar Baby, baby, mueve tu cuerpo Baby, baby, no pierdas tiempo Porque eres mi Lady Sensual Lady Sensual Lady, Lady Sensual Lady, Lady Sensual Baby, lady Sensual Eres una lady sensual, sensual, me excita tu forma de bailar, bailar Me tomas del cuello, me haces sudar, mi cuerpo comienza a vibrar Eres una lady sensual, me excita tu forma de bailar Me tomas del cuello, me haces sudar, mi cuerpo comienza a vibrar Seguimos demostrando, que los hechos, hablan más para las palabras El talento se demuestra, que nosotros lo estamos demostrando Y seguiremos dándole a todo esto al público, lo mejor de nosotros Para llegar, a donde queremos llegar Fusión H5 AB Entertainment